y bueno señores estamos acá en un vídeo más acá en youtubers salvareños y como pueden ver justamente acá la dina está a punto de subirse al caballito acá dina vamos a pasar los controles ahorita vamos a hacer un recorrido es uno de los atractivos de aquí de ataco me estoy muriendo de miedo pero vamos a hacer el recorrido aquí él muy amablemente más para ella entonces este es uno de los atractivos que pueden vivir acá en ataco el paseo a caballo cuesta un dólar y vamos a ver esta experiencia me parece bonita y pues con miedo a la vez le paso los micrófonos para que nos van relatando así es ahorita ya me apresaron el micrófono y tenemos acá al señor con quien tenemos el gusto de efráin erevalo estamos a la orden con los caballos cuántos años tiene usted haciendo esto en efráin 15 años usted lleva 15 años en esto de manejar estos equinos y en qué consiste el tour que nos va a dar pues que si quieren carrerista carrerista verán que caminemos despacio despacio es muy bonito andar a caballo muy bonito pero a la señorita no me la vaya a meter carrera ya mire despacio así como la canción ya la escuchaba despacito así que vamos allá y comienza señores comienza esto por acá y vemos a la dina channel verdad tienen nada más no sé pero el perrito que bonito entonces vamos a comer vamos a ver vemos ahorita la dina bien agitada y tirado sí así que vamos a adelantar aquí tenemos al señor verdad que nos está dando aquí el tour verdad muy bonito muy bonito muy bien a disfrutar que aquí hay caballos a la exposición entonces ahí tenemos la cordial invitación aquí del amigo pues que no está anda paseando aquí a la dina channel usted siente que le costó aprender no todo eso los caballos me creé yo me creé avanzando caballos y luego esa ha sido mi trayectoria y no le daba como que miedo no nada nada qué recomendación le da a todas las personas que tienen miedo a los caballos no hay peligro de que alguno de estos caballos nos vaya a pegar una patada o algo así de alguna manera 100% seguro 100% seguro ok bueno amigos entonces como pueden ver voy a adelantarme un poquito aquí vemos en esto se consiste el tour una vuelta completa verdad 8 cuadras 8 cuadras 8 cuadras me van a hacer correr gente jajaja y allá vemos a la dina dina saludad tira dulce pues allá vemos a la dina channel entonces allá vemos al tacer allá va el señor miren nada más pero qué bueno qué bueno que nos venimos para acá así que usted amigo estimado si usted está viendo esto y tiene ganas de venir a disfrutar aquí a taco puede venir sin problema vengase usted siempre está donde está ubicado siempre usted siempre en la esquina del juzgado de paz en la esquina del juzgado de paz allí es el puesto reconocido ok y usted siempre mire algo que le estaba mencionando a mis compañeros ahí que usted deja en automático el negocio porque deja la bocina ahí ah sí en ti como la reina del pueblo vadina con miedo por qué me da miedo las caballas y que no eran las vacas estoy enfrentando a mis miembros qué pasó allí queda allí queda la anunciadora allí para que la gente si no estoy por allí me esperen ok bueno entonces la invitación está hecha para que todos ustedes se vengan acá a taco a disfrutar de una pequeña caminata a caballo algo refrescante algo que no se hace todo el tiempo y vamos un poquito más para allá allá va la dina miren saludadina qué te ha parecido el trip muy bonito vengan aquí si tienen miedo enfrenten sus miedos y si pues les gusta la experiencia se ve desde un panorama diferente acá andar a caballo muy amablemente el señor lo va a andar y pues vénganse aquí a taco a pueblear y disfrutar de todo lo que acá se vive en los pueblos del salvador ok bueno ya la dina channel ya hizo ahí la invitación vamos a adelantarnos un poco por allá verdad como pueden ver no estamos tan mal de condición física yo que estoy gordito mire no nos ha pegado el covid y usted todos los días hace esta caminata solamente sábado y domingo solamente sábado y domingo se encuentra usted trabajando para las fiestas nacionales son 11-12 días de trabajo 11-12 días de trabajo ok pero este es saludable verdad es saludable bueno entonces ahorita los dejamos con estas imágenes verdad de la dina channel y por ahí vemos también al patachucho verdad don patachucho aquí estamos filmando la dina channel y pues yo ya sentí la caminata Jason y usted igual pero miren aquí está ay Gerald miren aquí aquí viene que tal le ha parecido el trip Gerald detrás del pollito que tal le ha parecido afligida no emocionada claro yo no voy en el caballo pero aquí voy atrás así que me emociona y pues está bonito el tour sabe algo muy bonito que me contaba el señor de que bueno dina también vos de que este estos caballos están bien amaestrados y no hay peligro que ellos los vayan a botar les vaya a pasar algo les vaya a pegar una patada eso es bueno porque de repente uno siente temor sobre todo por los más pequeños pero si es así pues uno con confianza verdad deja que ellos disfruten así con estos caballos y que siga se ve que son 30 verdad ahí lo están tocando ve dina subele la cabecita abrácelo se puede abrazar no entonces ahí vemos que Geraldine está abrazando el caballo eso quiere decir que los animalitos son 100% seguros verdad así que vamos a seguir con esta caminata desde acá vamos a darle la perspectiva pero ¿sabes a quién no hemos entrevistado? ¿a quién? a Abby ¿qué te ha parecido? bien bonito ya había montado en caballo entonces por eso no siento el miedo pero me gusta siempre hacerlo ¿y qué le decís a todos los niños así que tienen miedo de subirse a los caballos? no me deberían que tener miedo son los caballos sin fin no hacen nada entonces deberían darle una oportunidad ok bueno entonces ahí tenemos la percepción de Abby ahí va Dina Channel ¿verdad? ya le preguntamos a Abby dice que no le da miedo no, sí está feliz es como su sueño cumplido este día ¿ah de verdad? sí ok bueno entonces ahí vemos a la chica ya estamos ya casi que terminando el trip ¿verdad? no sin antes invitarles a ustedes que si este video le ha gustado y quiere venir a pasar esta experiencia recuerden esquina opuesta al juzgado de paz así que vamos a bajarnos y vamos a compartirles un poco más de esto y bueno señores ya terminó aquí esta pequeña odisea ¿verdad? vemos a Dina ya bajándose del caballo con cuidadito Dinita no se vaya a caer hija Dina las impresiones ¿qué te pareció? está bonito yo como les digo no soy así como que me da un poco de temor los caballos pero si está bonita la experiencia venganse a Taco a disfrutar y a vivir de todo esto así que venganse a Taco no olviden suscribirse al canal también dejarnos un like sus comentarios síganos en todas nuestras redes sociales aparecemos como nos vamos a despedir y nos vemos en el próximo video reportaje solamente aquí en youtubero salvadoreño ¡Gracias!